Este sí mira se empezó una campaña hace días de la donación de medicamento todos los medicamentos que la gente tenga en su casa y que quiera donar no importa que estén las cajas ya abiertas pero siempre y cuando estén con buena caducidad los estamos recibiendo como los invitamos ese día a donarlos en las instalaciones del registro civil que está en los bajos del palacio en las instalaciones de aquí de Cruz Roja y llamándonos al teléfono de las instalaciones para poder asistir a traerlo. Hemos tenido una buena respuesta y ya tenemos aquí algunos medicamentos que también nos urge a nosotros donarlos pero no nada más regalarlos a quien sea sino que la gente asista aquí y venga traiga su receta médica y nosotros podamos comprobar que realmente los va a ocupar y se los vamos a regalar también. No se van a vender si ellos ya deciden dar una cuota de recuperación que es necesaria porque pues como ya vieron las instalaciones se están rehabilitando y decirles nuevamente que las instalaciones o que Cruz Roja no es una dependencia del gobierno sino es una institución que es aparte que es privada y que necesitamos de todos los recursos para poder sostenerla. Invitarlos a que sigan donando y pues decirles que esta campaña de la donación del medicamento es permanente no es solamente por fechas sino es todo el tiempo y vamos a estar ahí todo el tiempo y todo el año más bien pidiendo la donación de medicamentos y también nosotros donándolos a las personas que lo necesiten. Gracias por ver el video.